El operativo se realizó esta mañana sobre la carretera Interamericana Sur en las cercanías de la Hortensia en Pérez Celedón. Tanto la Fuerza Pública, Policía de Tránsito y un gran contingente de la Policía de Control Fiscal fueron parte de este operativo. Tenemos, hemos estado realizando controles de carretera en lo que es diferentes partes del cantón de Pérez Celedón y el día de hoy manteníamos uno en horas de la mañana, camino hacia el Cerro de la Muerte. Cuando llegan unos vehículos que al percatarse el control de carretera los mismos tratan de evadirlo, principalmente se devuelven. Realizamos los cierres respectivos logrando intervenir 13 vehículos, de los cuales 12 de ellos mantienen licor, probablemente contrabando. Además de este decomiso, los ocupantes de los vehículos fueron detenidos por las autoridades para determinar la situación jurídica. Nosotros ahorita tenemos 12 personas, están aprendidos en espera de lo que es la dirección funcional del Ministerio Público, de acuerdo a las valoraciones que ellos hagan en materia fiscal por lo que es el licor. Se hicieron las coordinaciones pertinentes con la Policía de Control Fiscal previa a coordinación con el Ministerio Público para que ellos realicen el decomiso del licor y las actas correspondientes a la revisión de los vehículos. Detener 13 vehículos al mismo tiempo con supuesta mercancía ilegal es uno de los golpes más importantes en cuanto a este tema durante el año en el Cantón de Pérez Celedón. Eso sí hay que resaltar, la parte de la cantidad de vehículos no es muy frecuente, lograr intervenir en una cantidad tan considerable, hubo que disponer de bastante recursos, igual los traslados para la delegación, que hubo que trasladar los 13 vehículos, se contó con la colaboración de tránsito para un tema de regulación, para un tema de custodia y traslados a la delegación policial. Los controles en carretera continuarán para evitar que mercancías ilegales u otros elementos circulen por la zona sur del país. Nosotros en el Cantón hemos estado trabajando y no solamente lo que es el tema del licor, lo que es armas, deportaciones y diferentes hechos en materia preventiva. Al cierre de edición continuaba la revisión y conteo de la mercancía.